Bueno, lunes 26 de septiembre es el día del empleo de comercio, así que el comercio local permanecerá cerrado, hablando de comercio tradicional, supermercado, toda la actividad que tiene que ver con el comercio en sí. Quiero destacar esto, o sea, porque el tema, por ahí se confunde el tema farmacia, estaciones de servicios, son rubros aparte, a pesar de que son actividades comerciales. Esto debido a la ley 26.541, que a partir del año 2010 se volvió a aplicar, cosa que esto estaba en el convenio colectivo 130 barra 75, nos duró en aquel tiempo un año, porque después con la dictadura militar dejamos de perder, o perdimos ese derecho, ¿no? Que se recuperó justamente a partir del año 2010, porque se promulgó la ley en el 2009. Esto ya se han celebrado los convenios con el sector empresario, tanto a nivel provincial como local, así que bueno, en esto hay una aceptación y un acuerdo de los cuatro feriados que no llevan discusión en la actividad de comercio. El día del empleo de comercio, 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo. Son cuatro feriados que no se canjean por un pago doble. Esto para que quede entendido, dejarle un mensaje al consumidor de que no vaya a salir a hacer compras el día lunes porque se va a encontrar con la actividad cerrada. Lógicamente, aquel empresario que abra sus puertas y lo atienda a él, está en todo su derecho. No así con trabajadores.